Hola, hola mi gente linda, gracias por estar aquí en su canal de Mobbing's Food. En esta ocasión vamos a hacer un delicioso pastel de fresas con crema. Recuerden que soy Ingrid. Vamos entonces a los ingredientes. Bueno y entonces tenemos por acá una taza de azúcar. También tenemos por acá dos tazas de harina extra suave. Bien, también vamos a usar siete huevos grandes, una cucharada de polvo de hornear y una taza de leche tibia. Vamos entonces a nuestro procedimiento. Para nuestro procedimiento vamos a separar nuestras claras de las yemas. Vamos entonces. Bueno entonces aquí yo ya tengo separadas mis yemas de las claras. Lo que vamos a hacer es que vamos a cremar primero las yemas y luego vamos a empezar a agregarle el azúcar de poco en poco. Ahí, ya se están cremando mis yemas. Entonces le voy a ir integrando el azúcar de poco en poco. Hasta lograr nuestra cremosidad. No, 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 no. No, 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 no. Bueno y entonces aquí ya tenemos nuestras yemas de huevo y el azúcar ya cremado, miren hasta cambió de colorcito Entonces lo que vamos a hacer es de que vamos a integrarle nuestros ingredientes secos Nuestra harina, nuestra harina y nuestro royal Yo acá ya le eché el royal y lo revuelví bien Entonces vamos a empezar a mezclar Igual de poco en poco, alternando con nuestra leche tibia Siempre de poco en poco Seguimos batiendo entonces Entonces aquí tengo ya mis claras de huevo, lo que voy a hacer es que las voy a batir Hasta lograr el punto de nieve que necesitamos Vamos a batir entonces Bueno, bueno, entonces aquí ya tenemos nuestras claras de huevo Vean que punto es que conseguimos, tan hermoso Vamos entonces a integrarlo a nuestra masita que hicimos anteriormente Yo la tengo acá en este recipiente Y la vamos a agregar Toda, vean que consistencia Está hermosa esa consistencia Para esta masa, recuérdense que usamos harina extra suave Esta no necesita aceite, es una masa esponjosa Entonces vamos a mover en forma envolvente De esta forma Entonces acá ya tengo yo Vean mi molde Bien enharinado, engrasado Y estoy usando papel, mantequilla Para que no se nos vaya a pegar para nada nuestro pastel Vamos a agregarle entonces nuestra mezcla Nuestra masa que hicimos Y vamos a llevar a hornear A 150 grados O 300 grados Entonces ya quedó Aquí está nuestra masa Le damos los golpecitos Y lo vamos a llevar a hornear A 150 grados centígrados Centígrados Por 40 minutos Vamos a nuestro horno Vamos entonces a hornearlo A 150 grados por 40 minutos Aquí queda entonces nuestra masa Bueno, bueno Entonces aquí tenemos ya Preparados los ingredientes para nuestro almíbar Tenemos por acá Un litro de agua Una taza de azúcar Una rajita de canela Un octavo de cucharadita de anís Y tengo por acá ya Una taza de fresas en puré Vamos entonces a colocar nuestros ingredientes El agua, el azúcar, la canela y el anís En una olla Para ponerla a fuego Hasta que se deshaga nuestro azúcar Y la vamos a dejar reposar durante un tiempo Para mientras Vamos entonces también A colocar nuestro tazón de la batidora Y las Y el aspa En nuestro refrigerador Para que se Enfríen totalmente Vamos entonces A nuestra preparación del almíbar Bueno y entonces Ya ha pasado los 40 minutos De que lo horneamos Así fue como quedó Nuestro pastel Vamos a dejar Que repose un poquito En lo que se enfría Porque aún está caliente Entonces vamos a dejar que se enfríe Mientras tanto Yo ya tengo Cocida mi almíbar Después lo que vamos a hacer Es que lo vamos a partir Y lo vamos a rellenar Con crema batida Y fresas Que ya tengo también En puré Hechecita Bueno, bueno, bueno Entonces aquí tenemos ya La base para nuestra cobertura Aquí está el almíbar Que yo hice Tengo por acá también Una taza de fresas Ya partiditas en lajas Tengo una taza de azúcar Glass Y también una taza De fresas en puré Vamos a usar también Un litro de crema Para batir Y media cucharada De vainilla clara Vamos entonces A hacer nuestro Batido de crema Y seguimos Con nuestra cobertura A continuación Entonces Vamos a batir Nuestra crema Con una velocidad Considerada Hasta crema La cuarta Esa es La cuarta La cuarta La cuarta La cuarta Esa es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También tengo por acá mi almíbar. Lo que voy a hacer es que le voy a empezar a aplicar un poco de almíbar a mi pastel. Vean que delicioso. Esto va a quedar pero deliciosísimo. Solo vamos a humedecer. No vamos a dejar totalmente empapado. Húmedo nada más. En forma. Ustedes también pueden intentarlo hacer en casa. Son recetas fáciles, sencillas para que las podamos hacer en nuestra casa. Bueno, entonces ahí está ya mi primera parte ya húmeda. Vamos a colocarle entonces un poco de nuestra crema batida. Wow, que delicia. Mira que rico huele esta crema batida. Creo que le van a dar ganas de comer un pedazo. Vean, esto solo es nuestra cobertura. Así va a quedar nuestra cobertura. Y luego lo que voy a hacer es que le voy a colocar unos pedazos de fresa del puré que hice. Bueno, entonces a esto le voy a colocar las fresitas que hicimos. Vamos a arreglar para que en todo nuestro pastel vaya nuestra fresa bien cubierta de fresa, ¿verdad? Así de esa forma. Como les digo, esto va a quedar pero deliciosísimo. Vean. Entonces, si ustedes quieren, pues pueden echarle más o jalea de fresa, ¿verdad? Yo a mí me gusta hacer mi jalea. A mí me gusta hacer mi jalea porque queda más natural. No trae colorantes ni preservantes, sino que natural. Vamos entonces a ponerle la otra parte acá en vivo. Acá está. Acá está. Entonces, a esto le vamos a colocar también de nuestro caldigo. Qué delicioso huele. Igual, este solo es para humedecerlo. No lo vamos a dejar totalmente empapado. Bueno, entonces le ponemos nuestra otra capa de pastel. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, entonces, de esta forma fue como yo adorne mi pastel de fresas con crema. Vean que chulada. Hay ganas de morderlo. Miren. Wow, esta pero riquisimo. ¿Saben? Ok. Suscríbanse a nuestro canal, compartan y comenten para que puedan haber más recetas de esta forma. Recuerden que son recetas fáciles y sencillas de hacer. Nos vemos entonces en una próxima. Recuerden siempre de comentar para que podamos seguir subiendo videos casi más. Hasta la próxima, amigos.